Belén Esteban, Ángel o Demonio, contra Olvido Hormigos. Belén Esteban lograba que Olvido Hormigos fuera la primera expulsada, del concurso Gran Hermano VIP. Aunque no fue por una gran mayoría. Los gestos y las formas que Belén Esteban mostró contra su rival, han causado abucheos y críticas, incluso de sus allegados. Belén Esteban dijo a Olvido Hormigos, que ya se encontraba en el plató de Telecinco. Como me alegro de verte ahí. Mientras Olvido Hormigos, expulsada de Gran Hermano VIP reconocía que, no soporto a Belén Esteban.